Muy buenas noches y el último día, último capítulo de Nova y ya con esto tenemos que acabarlo a tope Así que dicho esto, vamos a ver, porque ya tengo... ¿Qué haces con la vida? Lo tengo bastante, anda, estate quieto, ahí, ahí vas bien Ya tengo prácticamente todo hecho, echamos un vistacito Mapa todo completo, incluso he puesto ya las granjas de aquí con las nuevas cosillas que tenemos He estado avanzando un poquito con el tema del espacio, pero realmente creo que no me hace la pena avanzar mucho más, pero bueno A ver, tengo investigación Ya tengo fabricado estos tres objetos de aquí, con lo cual ya puedo hacer el superordenador Investigamos Vale, ok, lo tenemos Y tenemos que hacer cinco superordenadores y cinco de estos Mira, de estos me pone que tenemos tres ya, vale, vamos a poner establecer meta Eh, hay que hacerlo con los ensambladores, vamos a ver lo que nos piden Ensambladores, por aquí Hueco ya, lo que se dice hueco ya, escúchame, mira, esto, porque esto era para empaquetar, ¿no? No estamos haciendo superproducciones Ahora mismo Acabo de flipar Fuera, necesito espacio Fuera, necesitamos espacio Eso es, eso es Mira, si queréis ponemos uno de estos aquí No, uno pequeñito, uno pequeñito Uno aquí, vale Y mira, y ponemos aquí objetos, aquí objetos Eh, vale, y con eso me vale Aquí pones esto, aquí esto y aquí esto Venga, nos quitamos borralla Y ese, ahí, venga Ahí Repartir cosas Vamos a quitar esto de aquí también Vale, eso ahí, no te lo esperabas Y eso ahí tampoco Vale Hecho el espacio Vamos a poner los ensambladores Espero tener energía Yo creo que sí Vale, un ensamblador por aquí Receta ¿No son los ensambladores? Ah, no, que he puesto lo que me ha dado la gana Bien, empezamos, bien Quítame esto Ensambladores Como este que tengo aquí Vamos a ver, por favor Centrémonos Esos son estos Ahora sí Ahora sí Vale, y pues mira Vamos a poner uno de estos Para que vaya más rápido Por un lado Y ahora vamos a poner Pues yo que sé Otro más aquí Otro aquí Otro aquí ¿Da la energía? Sí, pues a tope Vale, entonces aquí vamos a poner Fíjate, vamos a poner Uno de estos Y estos dos de abajo Espera Te voy a poner Con el esta La carga de aceite Te voy a poner Para que me hagas superordenadores aquí Superordenadores aquí Con la carga de aceite Y con lo del aceite aquí Vale Ya tengo la producción lista Para hacer los superordenadores Bien Hemos dicho que necesitábamos Para ser exactos Vale Cinco de uno Y cinco del otro Bueno, de este Necesitaremos más Porque tienen que producir Para estos Vale, yo de momento Lo vamos a dejar por aquí ¿Qué tengo? ¿Un punto? ¿Una habilidad? ¿Algo con un punto? ¿Que me quede por ahí pendiente? Ya tengo todo desbloqueado De un punto, ¿no? Yo creo que sí Nada, nada, nada Todo desbloqueado Estos son dos Con lo cual nada Todo esto desbloqueado Y estos son dos Y dos Vale, o sea que nos quedarían Tres, cuatro, cinco, seis Siete puntos Para acabarlo todo Nice Ok Pues vamos a ir entregando cosillas Haremos algo del espacio Vamos a ver ¿Qué nos queda por aquí? Para poder entregar aquí Porque aquí Skins Dios, la de skins ¿Qué hay tú, loco? Bueno, es que tienes para comprar Luego de las casas Todo Estos dos ya los tenemos a full Este solo sirve ya Para darme semillas ¿No? Arbolitos Sí Sin problemas Y tú que te vas a comer el mundo Un día de estos, ¿no? Sí Perfecto Venga, lo tenemos Vamos para adentro A ver, zona de la izquierda Hecho, hecho La zona de arriba Creo que también Sí, hecho y hecho Vamos para la derecha Vale, este está hecho Y nos quedan estos tres Vale, de aquí me quedarían Los tres Los cinco lagartos Perdón Vamos a ver Porque los cinco lagartos Se me va a complicar un poco la cosa En tiempo Esto y esto En cuanto acabe la producción Los tengo y los hago Y listo Vale, y nos quedarían estos dos también Vale, pues esto Cuando hagamos esta producción Le daremos caña A ver Vamos al espacio Del tirón De una Al espacio que te crío Vámonos Al espacio Al espacio Vámonos Venga Hemos llegado Imagínate aquí Qué locura tú Vale, un poquito de misiones de espacio Eh Os comento Mejoré una vez todo esto Lo mejoré dos Y ahora necesito Asteroides de estos Y piedras de estas Vale Y para ir hasta casi el nivel tres ya ¿No? Pues vengámonos Lo que tengo Bueno, tengo mil A lo mejor Me da para algo Vale Vamos a tirar para el final del todo Que es donde vamos a encontrar Sobre todo Las piedras Voy como a la pelota esta De pim, pom, pim Pom, pim, pom Mira Vale Estos Si le damos un golpecito Lo atraemos hacia el agujero Y entonces aquí ya No me hace falta ni agarrarlo Se va a absorber del tirón Mira Increíble Ahora necesitamos de estas Estas me vale para mejorar Pero bueno Vale Vente por aquí Y ahora haces así Toma Y ahora tranquilamente Te voy recortando aquí al lado Como más Como chanamos ya esto Venga Céntrate Céntrate en estas En estas En estas Vale, ya tengo para mejorar una Vale Llegao para allá Bueno, venga Ya, métete para allá Nivel 42 Muy rico Vale Un segundito Un segundito Que vamos a apretar aquí esto Venga Dale Pum Muevelo todo Muevelo todo Muevelo todo para arriba Ay Duro Duro ahí Duro ahí Enorme, enorme, enorme Ahí estamos Uf Como controlamos esto Ya como chano Ya esto Niño Increíble Hala Para adentro Estas piernas sirven Para mejorar los corazones Que en su día Metimos una máquina Que hacía que las demás máquinas Fuera más deprisa Pues para eso nos sirve A ver Ahí va Que he dejado de darle Venga 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 Vamos 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 Con esta piedra Ya hago para el nivel 3 Perfecto Venga Vamos a apurar un poquito Para el tema de Venga Para este tema De los azules Que me interesan mucho Espera Vente para arriba Ahí, ahí, ahí Empuja 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 Para arriba Empuja Para arriba Es que tienen uno de estos Al lado Poder empujarlo Y Traértelo aquí Es que esto es Vamos Uf Como estás tirado en el sofá Y que te estén pagando Igual Sin hacer nada Dices tú Increíble Hala Venga Uno más de estos Y Nos vamos para afuera Para asegurar Porque ahora nos van a pedir más ¿Sabéis? Pero yo creo que ya Para hacer las mejoras Mira Venga Uno por aquí Otro por aquí No ¿Dónde es ese hombre? Dale A este A este A este A este Venga Un toquecito ahí Vale Vámonos para afuera Salimos Eso es Sí Venga Mira Veintiocho piedrecitas de estas Ni tan mal Necesitaremos muchas más Pero bueno A ver Vamos para abajo Desbloqueamos Nivel de propulsor Tres sesenta Cuatro ochenta A ver capacidad de oxígeno Visión de campo Primero capacidad de oxígeno Vale Y el depósito Ok Tenemos que hacer más caja Pero bueno De momento con esto no vale Vamos a ir más lejos A ver Hasta dónde de lejos nos llega El asunto Si te chocas No vas a ningún lado Bien Ya necesitamos un volado De estos Porque estos negros pintan No tienen No Este sería para los azules Quiero ir hasta el fondo Quiero ir hasta el fondo Déjame ir hasta el fondo Ahí los tenemos Sí señor Y por aquí Ahora si yo me alejase Un poco Mira Verdes tú Madre mía Increíble esto Bueno este Y estos son los que necesitamos Para ir mejorando Vale 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 Como que Ahora vuelvo A por oxígeno Aguanta Aguanta un poco Te imaginas ¿Te imaginas que ahora me desmayo? Curre 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 Bueno vale Con eso me vale Claro es que el oxígeno No lo he ampliado Entonces no me llega Me voy Antes ¿Se viene bugueito? ¿Hola? ¿He sido teletransportado Fuera de la nave espacial? No No me han querido Dentro Tú Esto es un buen bugueito ¿Eh? Acabamos de romper El juego Por favor ¿Puedo entrar dentro? ¡Dejarme entrar! Es un buen bugueito Esto ¿Eh? Pues Escuchate Escuchate Cuando te digo Que esto es un error Voy a salir de juego Y voy a volver a entrar No prometo Que el juego Ahora mismo Termine aquí Así lo digo Suerte No me No me salgas Fuera de la nave Por favor A me respawn dentro Bueno A lo mejor Lo saca dentro De nuestra tierra Ahí en tor No Gente Creo que este bugueito Porque es que no No se nos acaba el oxígeno Tampoco Si me dijeras Que se nos Que se nos acaba el oxígeno Te lo compro Pero es que no Se acaba el oxígeno ¡Hasta infinito! ¡Y más allá! Increíble Y el tema es que Sigo con oxígeno Si me quedase Sin oxígeno O algo Eh Yo que sé Eh Guardar No hay un Me queda atascado Llévame a casa No, no, no Es que además Mira 28 de 38 Los desafíos 37 de 36 37 Toma Para ti y para siempre Por mejorar algo ¿Sabéis? Pues Bueno Pues nos hemos quedado Sin ver el final del todo Llámalo X Llámalo Y Oh Amigos Se acabó el jueguito No hay manera De volver Es un bug Que me acaba de destrozar La partida Así que Como no Me Meta De alguna manera Así Todo Bueno gente Pues he visto Lo he visto Se ha acabado Aquí lo dejo Es una lástima No poder terminar Del todo Pero Aquí se ha acabado Asunto Nada Mega bug Que me ha destrozado La partida Así que Nada Ha sido un placer Espero que os haya gustado Y lástima por el final F por nosotros Así que Si alguna vez consigo solucionarlo Volveremos Y terminaremos Lo último que nos queda Mientras tanto Bueno pues Fue bonito Mientras duro Chao chao Espero os haya gustado Adiós